Un choque frontal que además se debió montar un operativo bastante particular por parte de las autoridades, no solamente por la violencia del impacto que ustedes van a ver en las imágenes, sino porque uno de los vehículos además trasladaba sustancias radiactivas. Entonces, bueno, se debió tomar ciertos recaudos, participó por los policías, gendarmería y hasta bomberos de este accidente que tuvo lugar ayer por la tarde, minutos después de las 5, en Malargue. Más concretamente, sobre la ruta 40, cerca o a 2 kilómetros aproximadamente de la planta de YPF ubicada allí en el lugar. Uno de los vehículos era una camioneta Ford Ranger que era conducida por un joven de 24 años, José Funes, que va a ser la única víctima fatal. Ustedes verán que el conductor se lleva absolutamente la peor parte de este incidente vial acompañado por otro joven de 24 años. Y el choque es frontal directamente con un camión Iveco que era manejado por un camionero, un chofer de 59 años. Se informan 911 de este violento accidente. Insisto, cada uno iba en dirección contraria y terminan impactando frontalmente. La camioneta se lleva la peor parte. Llega personal policial, constata el accidente, pero bueno, tiene que intervenir bomberos para poder sacar a las víctimas, sobre todo del habitáculo de la camioneta. Y en ese momento es que notan que, lamentablemente, el conductor ya había perdido la vida en el lugar del hecho. En tanto que las otras dos personas, tanto la acompañante de la camioneta como el conductor del camión, sufrieron varios politraumatismos y debieron ser trasladados a un hospital cercano. Todo este operativo que mencionamos, insisto, con la premura y los recaudos que hay que tener porque uno de los vehículos estaba transportando sustancias radioactivas. No especificó qué sustancia el Ministerio de Seguridad, pero bueno, sí se debió trabajar con cierto recaudo. Lamentablemente, una nueva víctima fatal. Veremos luego las pericias mecánicas y el accionar de la investigación qué definen sobre cuál fue, en definitiva, la causa de este accidente fatal.